Caballera, felicitaciones, el más rápido de la clasificación de la clase 13, con el tiempo de ayer, pero también cuidando un poco lo que fue la pista, producto de que se pudo salir a clasificar. Sí, ante todo buenos días, sí, sufrida porque no pudimos salir a clasificar hoy, producto de que estaba húmeda la pista en nuestro grupo. Bueno, después se metieron ahí algunos autos, producto de que se lavó la pista, y hay algunos autos que tiene, que esa configuración, que la configuración que tiene le cae bien ese piso, todos se metieron a ir realmente muy cerca, pero bueno, gracias a Dios nos pudimos quedar con la pol. ¿Cómo se prepara uno para lo que va a ser la serie pensando en lo que es el piso? Porque ahora se está secando después de la fuerte lluvia de la mañana. Va a estar especial el piso, me gusta cuando se lava así, así que muy enchufado, muy enchufado tratar de ganar la serie más rápida y tratar de hacer un buen papel mañana en la final. ¿Algún cambio en el Clio de cara a lo que son las exigencias de la serie? Nada, 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 no tocamos nada. Como te dije ayer, habíamos trabajado mucho en el segundo entrenamiento, dejamos el auto óptimo y tenemos un caño, así que vamos a tratar de aprovecharlo. Lucas, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte las series que se vienen. Dale, gracias, un saludo a todos y agradecer a Ariel Cano por haberme tenido en cuenta y por la gran mano que me da. Gracias.